Se marchó sin decir una palabra Sin saber cuanto yo la amaba Se marchó por mi tonto orgullo y el dolor De creer que ya no me importaba Se marchó como extraño su mirada Su pasión, todo lo que me daba Siento hoy haber sido el culpable de su adiós Sin su amor mi vida ya no es nada Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma Y el corazón me grita fuerte que aún la ama Y la razón me insiste que debo olvidarla Pues ya no soy parte de su vida dueño de su cama Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma Y este dolor de yo ya no poder amarla En mi interior, un juego que nunca se apaga Me hace recordar que yo lo soy Agua pasada Se marchó como extraño su mirada Su pasión, su pasión, todo lo que me daba Siento hoy haber sido el culpable de su adiós Sin su amor mi vida ya no es nada Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma En mi interior, un juego que nunca se apaga Me hace recordar que yo lo soy Agua pasada Agua pasada Agua pasada Agua pasada